Hola, bravillas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al canal. Ya empezamos, bravillas. Nuestro vídeo. Hola, te oí. ¿Qué pasa hoy? Después de verme hecho pupita. Pues mira, hoy hemos pensado en hacer un vídeo, niña, para alegrarme un poquito la noche, ¿no? Vamos a hacer un vídeo un poquito, para mí creo que puede resultar divertido. ¿Por qué? Porque hay veces que yo me he preguntado, no sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, ¿qué tendrá este Sekhi en su mente? ¿Qué estará pensando Sekhi? Pero, pero, no, tú quieres tener tu mente y la mía. Eso es posible. Yo tengo una mente privilegiada y una mente que tengo mucha información en la cabeza. Bueno. A mí es fácil, no es fácil. Hoy vamos a sacar toda esa información que Sekhi tiene en su cabeza y nos la vas a mostrar. Dentro leche. Ya hemos entrado. Ah, sí, claro. Ya, me estaba quedando bien a mí. Bravillas. Voy a hacerle a Sekhi ciertas preguntas. Decir antes que nada que él no sabe qué preguntas son. No tiene ni pa' jolera idea, ¿vale? Voy a hacerle ciertas preguntas y él tiene que contestar. Venga, niña, pues vamos a comenzar con la primera preguntita, ¿vale? Vamos a empezar facilito. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Pasatiempo? Mi pasatiempo favorito. Yo qué sé, cuando me pongo a ver vídeos, cosas, TikTok y cosas de esas. Muy bien. ¿Crees en el amor a primera vista? Creía antes ya, ¿no? Hoy. Hoy, niña. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Ya eso era antes, antiguamente. Pero yo he estado muy desengañado de esas cosas. Yo no creo en eso. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Nada. Yo te conocí a ti y no es lo que yo me imaginaba. ¡Oh, oh, oh, oh! Espérate, espérate, niña, voy a dejar el móvil. Espérate, porque esto tiene que explicar. ¿Qué pasa? Lo siento, lo siento, yo a ella, cuando la conocí, digo, está, che, digo, mi foto rojo, que bien, le che, lo lindo, la vida fantástica. Llegas al matrimonio. Una vez que llega al matrimonio, muy bien, cochinitas diarias, pero las cochinitas se cortan. Y a mí el curilla, ese el curilla, que me pidió la voluntad, el hijo de la leche, me dijo, ¡Nuestro matrimonio será para toda la vida! En lo bueno y en lo malo. Y en lo bueno y en lo malo. Exactamente. En lo bueno y en lo malo. Pero desde que pasa un año, para adelante, se cortan las cochinitas, ¿o no me lo dijo? Eso es algo que tú tenías que tener en cuenta. No, en cuenta, no, en cuenta el curilla, cuando a mí me dijo la voluntad con 150 euros. Es el dinero que me ha dado en toda mi vida. ¿Eso es la más primera vista? Venga, le che, esos vicios. Es la más primera vista, es vicio. Yo lo considero vicio. ¿Por qué? Porque sí. Pues no, yo considero que hay alguna primera vista. Sí, te llega el típico, Brad Pitt, ojos azules. No. Pues no. Morenito. Pues no. O bueno. Pues no, porque tú no eres ni Brad Pitt ni tienes los ojos azules. Yo le he. Tú puedes ser como sea, muy guapera, modesto, pero ahora llegas y cuando pasa el tiempo, y pasas conmigo. Con lo que dice el fe, le che. Sí, que te pregunto. Echarme cuenta. Cuando me llegas por ahí. Oh, la sopía. Mariano, es buenísimo, yo. Es de leche. Después, menos cuarto. ¿Cuál es tu estación favorita del año? Mi estación, el invierno. ¿Por qué? Porque me gusta esta ropa y todo, eh, che. A mí es que siempre me gusta esta muestra. Es que sé que es mucho de cucharita, eh. Yo sé. Sé que es mucho de cucharita y de sillita. Intentar todos los días cochinita, lo que pasa que nunca sale, le che. Pero bueno. ¿Eres más de ciudad o de campo? De campo. ¿Por qué? Porque me sale yo bien. Y a la leche. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita es el secreto ibérico. Lo peor no lo puedo comer. Os guarda toda la siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí. Desaparecer. Transparente. De que nadie me vea. Invisible, ¿no? Me meten por cuatro. Mala leche. Yo guía de mala leche por ahí. Me acuerdan una mano y yo dije... ¡Ah! ¡Cállate ya! ¡Chachimaguarras una mano, oí! ¡Cállate ya! ¡No digas esas cosas aquí! ¡Ve los poron pompero, Judit! ¡Los poron pompero! ¡Que me gusta ella! ¿Has visto, Judit? ¡Poron pom pom! ¡Poron pom pompero! ¡Poron pom pom! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Cuál es... Una pregunta muy importante, Bravilla. ¿Mi nombre? ¿Cuál es tu secreto más grande? ¿Mi secreto? ¿Con el que hice con el barco? ¡Hijo de la leche, tío, más mal! Al final me dijo que no. ¡Ja, ja, ja! Yo no tu secreto. Todo el mundo te dice que no. Es verdad. Es verdad. ¿Perro o gato? Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué no? En un piso no. Aquí, en mi casa. Si tuvieran mucho... Recetando los animales, que me encanta. Tengo dos agapones, ¿eh? Si tuvieran mucho dinero... Sí. ¿Lo ahorrarías o lo gastarías? Depende. Todo el mucho dinero que tuvieras. Ayudaría. Que eso no viene en la lista. A personas que lo necesiten. Muy bien. Pero personas de verdad que lo necesiten. Muy bien. Espérate, niña. Aquí tenemos otra. Qué más padre. Espérate, es que aquí tenemos otra. La Sol la me está haciendo ahí unas preguntas. Espérate, espera, espera. Pero, espérate, aquí tenemos otra. ¿Tocas algún instrumento? El violonchelo. La zambomba. La racata. Mueve el yogui tacata. Mi madre fue la primera que me pilló con la sábanas. ¡Vala! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que me pica mi madre! ¡Fa la primera vez! ¡Ya sé, ocultas! ¡Me pilló a mi madre! ¿Qué haces, niñón? ¡Ya que me pica! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, niña, Dios mío! ¡Uf! ¡Cállate ya! ¡Por favor, que si no, ya no tengo más preguntas! ¡Segui, por favor! ¿Pero tú para qué? ¿Tú para qué te atreves a hacerme preguntas a mí? ¡Ay, Sekui, por Dios! ¡Dios mío de mí! ¡Uf! ¿Te volverías a casar conmigo? ¡No! ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Me engañaste una vez! ¡No me engañaste dos veces! ¡Mira, vivió la vida loca! ¡Todo cagado y meado por la orilla de Sipiona! ¡Me hubiera gustado esto! ¡Día de la leche! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no me haría! ¿Bailar o cantar? No barco para nada, ni cantar ni bailar yo, por eso. ¿Playa o bosque? Playa. En el bosque se hacen muchas cochinitas detrás de los arbustos. ¡Oye! Niña, ¿te has besado? ¿Besado, eh? O sea, lo que es besado, ¿no? ¿Alguna vez con alguien de tu mismo sexo? No. Hubo uno que me dijo... ¡No, no! ¡No, leche! ¡Leche, no! Que no, 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 no llega por poquitos. Me dijo... ¡Ya! ¡Ya! ¡Challa! ¡Ven! Hubo uno que me dijo... ¡Casa de leche! Y digo... ¡Qué quieres tú! Dice... ¡Ale, Che! Y digo... Déjame a mí, tranquilo. Déjame el anillito. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero respeto, ¿eh? Respeto. Por supuesto. ¿Te has besado... ...con más de una persona el mismo día? No. ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? La nutria. Yo me considero porrú. El otro día te lo dije. Te vas a llevar un disgusto muy grande cuando te des cuenta que tu nutria no es lo que tú te crees. Ni que estuviera dirigida por ti con el mando de la Play, ni a la leche, también. Si tuvieras superpoderes... Si tuvieras superpoderes... ¿Cuál te gustaría tener? Aparte de ser invisible. Aparte de ser invisible... ...y por la calle... ...y poner pinuchito a la gente. ¡Ja, ja, 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 ja! Para que pasaran vergüenza. ¡Qué mala leche! ¡Qué mala leche tienes! Marcando paquetillos de la leche y la gente ahí a menos cuarto. ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Transparencia. Esto lo he dicho con víboros y todo. Además se me han notado las víboras. Así en cae. Transparencia. Descríbete en una palabra. ¿Yo? En una palabra. Sí, tú mismo. ¡Buerro! Más con una mano, ayude. Más con una mano, hija. Yo tengo un problemita. Tengo un problemita. ¿Me ha dicho el médico que me lo mire? ¿A qué edad perdiste la virginidad? ¿Yo? A los 30 años. ¡Oh, qué embustero! ¡Qué embustero eres! ¿A qué edad? No sé, ni idea. ¿Tu bebida favorita? Es Arabito. La cervecita. Cruz Campo. ¿Qué es lo que más te apasiona? Cochinitas. No tienes otra cosa en tu cabeza la matriz. ¡Cállate ya, leche! ¿Quién es tu ejemplo a seguir? ¿Mi ejemplo a seguir? La persona. Una persona que a tú admires. Una persona que yo admires muchísimo. Y que sea un ejemplo a seguir para ti. El Sánchez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en el poder. Y hace lo que le sale yo aquí. Yo sí. ¡Sánchez, hijo! A mí nos vemos en una de las reuniones. Siguiente pregunta. Está la cosa calentita, ¿eh? Las cosas. ¿Qué país te gusta? Claro, eso es lo gracioso. Que tenemos que saber qué es lo que tienes aquí en su pequeño cerebrito. Evidente, tengo unas cosas muy malas. Venga, seguimos, seguimos. ¿En qué país te gustaría visitar? Visitar China. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Te gusta China o qué? Me gusta China. Y hay una bravilla que está en América. Oye, me gustaría visitar también. También, ¿no? Oye, que me resulta... No sé. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Miedo? Mucho. Lo que pasa es que uno ya va a estar llorillado. Pero di uno de ellos. Miedo de que no puedan comer mis hijos. Ah, yo para mí que iba a decir que no se te levante la nutria. No. Eso está en las vinagras. Esa. Ahora está en las patillitas azules. Que esas patillitas azules... Que ten cuidado, ¿eh? Que te pegan las patatitas chunguitas. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Actor o actriz favorita? ¿Actor o actriz favorito? Está el actor Nacho Vidal y está la actriz La Piedra, la muchacha esa. Vean esos actores. Escuchad, Nacho Vidal. Vean. ¿Y dónde las hayas? Ese hay que criarlo. Eso se cría desde chiquitito. A base de pienso o algo. Yo no como cría eso. ¿Cómo ha criado eso, Nacho? Hijo, di los comentarios. ¿Cómo ha criado eso? Es un ciscojota. ¿Película romántica o de terror? A mí la película que más me gustó que me hizo, Leche. La, esta de, de, ¿qué? ¿Cómo es? Esa que se pone a hacer una vacilla de barro y se pone en mala leche. La de Go. Cuando estaba haciendo la vacilla de barro. ¿Cómo se metieron mano ahí? ¿Amas tu vida? Sí. Y a quien no le guste, que se vaya. Porque yo, hijo de la leche. Esto no te la pregunto. Guay. ¡Uf! No. Y es más mala. ¿Cambiarías tu pasado? ¿Alguna cosa así? Déjame. ¿Cambiarías tu look? No. Al que no le guste, que no me mire. ¿Te irías a vivir a otro país? Sí. ¿A cuál? Al que sea. ¡Bravilla! Como solo lechuga. Quien quiera, que me adopte. Voy para allá, solo. Uy, lo que acabo de decir. No te pases. No te pases, que al final vamos a salir mal parado. No pasa nada. Vamos a salir mal parado de este vídeo. Que vas a pasar mal parado. Que vas a dejar Mauro. Pero el seguí nada más con el lechuga. Lechuga es filetito de pollo a la plancha. Él te pregunta. ¿Crees en la suerte? No. Porque no existe. Si tú compras una lotería, estás expuesto que te toquen la lotería. Si no la compras, no te va a tocar. Claro. Pues esa es la suerte. Suerte no existe para mí. ¿Y qué opinas de la casualidad? La casualidad. La casualidad son muchas. Casualidades. Las casualidades de que tú vas andando por la calle. Y qué casualidad que te ves a la persona que no quieres ver. Es lógico. Esa persona tiene vida, tiene su casa y se cruza ahí porque vivía en el mismo sitio. O sea que no crees tampoco en la casualidad. Yo no creo en nada. Vale. Solamente creo en Dios. Sitio. Tu sitio de internet favorito. Los casas del chupino. Junto con barrotes. Oh my god. Mala leche. Si pudieras saber tu futuro, ¿aprovecharías la información o preferirías que la vida te sorprendiese? Prefiero no saber nada de mi futuro. Si pudieras describir el amor en una palabra, ¿cuál sería? Cochinitas. Eso no es el amor. Eso es guarreridas mentales del sexo en su cabeza, niña. Choli, no hables así, hombre. ¿Quién te inspira a ser mejor? Yo. ¿Quién me inspira a mí? ¿A ser mejor? Yo. Ah, no, tú. No. Yo soy mejor. ¿Quién me inspiro? Yo, no. ¿Me inspira tú? Ella. Ella para que yo no me enfade, ¿no? ¿Quién? ¿Me va a pirar? Vale. Últimas preguntas. Tres o cuatro últimas preguntas. ¿Cuál ha sido el mejor cumplido que has recibido en tu vida? ¿Yo el mejor cumplido? Sí, que has recibido tú. No que tú has hecho a alguien, sino que has recibido tú. Bueno, esto no es broma. Esto es una cosa seria. Eso fue una persona, una vez, que se llevaba dos días sin comer. Y ese día, ese día, yo llevaba lo justo para comer yo. Y yo me enteré de la película. Y ese día, pues, cogí un... Fui a herbar. No se me olvidaran la vida. Fui a herbar. Y me gasté todo el dinero que tenía. Sí. Sí. Crea que él se lo crea. Me da exactamente igual a eso. No sé yo. No sé yo y el que está arriba. Me gasté todo el dinero que tenía. Compré un bocadillo y le compré. Un bocadillo, una lata, en fin. Y se lo lleve. Yo me quedé sin comer. Pero al poco tiempo, resulta que esa persona... Eso fue en el trabajo, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Resulta que al poco tiempo, esa persona, pues... La contrataron y le fue bien. Mira por dónde. Un día, faltando. ¡Eh! ¡Eh! No sabía mi nombre. ¡Eh! Que me dio. ¡Eh! Dime. ¡Eh! ¿Tú te acuerdas de aquel día? Digo, sí. Dice, porque sepa que tienes aquí... Una persona para lo que te haga falta. Una amistad. Lo que necesite. Aquí me tienes. Esa persona falleció. Y se fue. Pero no se me olvidará la vida. La vida. Lo que hice ese día. Oye. En gloria a usted. Es lo único que os puedo decir. Le sé. Dos últimas preguntas. ¿Tu olor favorito? Perdona, bravilla. Que me ha dejado menos cuarto. Estas dos últimas preguntas. Estamos en el momento. Meta ahí una pregunta. ¿Tu olor favorito? Mi olor favorito. Vainilla. La víbora. La hermana es guirar leche. Y digo, ahí. Y última pregunta. Y con esta ya terminamos. Y no por ello. Menos importante. Todo lo contrario. Y es la siguiente. ¿Qué riesgos valen la pena y merecen la pena intentar? Lo que estamos haciendo en las redes sociales. Porque conoces a personas que saben virtualmente. Tienen un corazón enorme. Y no lo demuestran cada día. Y es un riesgo para nosotros y para ustedes no. Pero para nosotros sí. ¿Por qué? Porque nos exponemos públicamente. Nos exponemos públicamente. En fin. Una serie de cosas que hay que tener dos jocs y pases. Oye. Porque queremos. Nadie nos obliga. Y porque queremos. Porque disfrutamos. Porque nos gusta. Y ese es el riesgo que se comete. Es un riesgo que ha dicho. Sí, sí. Ya, pues ya está. Bueno, niña. Pues esto es lo que Sequi tiene más o menos en su mente, en su cabecita. Aunque yo creo que todo el mundo se imaginaba lo que tú tienes en tu cabeza. Ha sido un vídeo para salir un poco de la rutina. Para cambiar algo distinto, algo diferente. Ya sabéis que, bueno, de cuando en cuando hacemos algún vídeo así de preguntas, respuestas. Algunos, en algunos las preguntas las hacéis vosotros. En otros las preguntas, pues, no las buscamos nosotros. El próximo que haremos, próximo, más adelante. Las preguntas serán de vosotros. Serán vuestras. Eso es. ¿Sabes? No, preguntaréis ustedes. Pero más adelante. Sí, un poquito más adelante porque hoy hemos hecho este vídeo. No vamos a hacer mañana algo de preguntas. Estamos por la mesa. La mesa esta tiene un muelle. Y cada vez, si se dais cuenta, empezamos así. ¿Es verdad? Y cada vez estamos más abajo. Porque esta mesa es de estas que tienen una palanquita que se sube y se baja. Cada vez estamos más abajo. Pero bueno. Bravilla, que muchas gracias un día más. Que espero que os haya divertido y os haya entretenido este vídeo. Que todo el fin de estos vídeos es eso. Entretenernos, divertirnos. Y pasa un buen ratito. Y pasa un buen ratito. Y pasa un buen ratito. Que todos nuestros vídeos, ya sabéis, vuelvo a repetirlo, es con humor. Pero siempre con muchísimo respeto, por supuesto. Un beso muy grande. Que nos vemos mañana. Mañana habrá nuevo vlog, por supuesto. Y nada, que nos queremos mil. ¿Y cómo está la cosa de cara? ¿Cómo está la cosa de cara? Y la luna otra. Ahora, ahora que dice que le has metido el gas también. ¿Qué dice? Sí, claro. Que gas gasto yo, tío. Y yo tengo un termoeléctrico. Me va a meter toda mi gas. ¿Tobí, borá? ¿A mí me va a meter toda mi gas ahora, tú, nanto? Si yo lo que tengo un termoeléctrico, si aquí no hay gas ninguno. Tengo una botellilla de Campi Gas. Eso va, eso va para león. A mí me va a meter toda mi gas ahora, hijo de la leche.